Solo que en versión humanoide y femenina. Ellos dos estaban ensentados al lado de una mesa mientras la diosa le daba en la boca una cucharada de sundae de fresa. Dante estaba vestido con su clásico aduendo y la diosa portaba un kimono blanco con líneas rojas. Alrededor de ellos dos había un mundo lleno de colinas y montañas de helado de fresa, pizzas y en medio de todo esto, un lago de jugo de tomate. Al haber escuchado la voz, el peli blanco miró en todas direcciones tratando de encontrar el origen del sonido y al mismo tiempo la escena de su sueño cambió y ahora se encontraba en medio de un mar de oscuridad lleno de estrellas a lo lejos. Él ahora estaba utilizando únicamente calzoncillos mientras vagaba por el espacio en su viaje anídrico. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién hablo? ¿Otra vez eres tu arbinger? ¿Vuelves a atacarme con tus reapers mientras estoy en pelotas? Uno el mestizo seguía girando su cabeza buscando el origen de la voz, ¿no niño? Estoy aquí Dante giró su cabeza hacia atrás y entonces enfocó su vista en una criatura de aproximadamente 10 metros de largo, quien estaba a una distancia de varía decenas de metros de su posición mientras flotaba por el espacio. La criatura era un tigre de pelaje negro con rayas blancas y era enorme como un edificio. También, en algunas zonas de su pelaje parecían brotar llamas rojo anaranjadas con contornos verdes. Sus ojos eran de color dorado y alrededor de sus párpados y órbitas, un pelaje rojizo los rodeaba. Estos ojos brillaban como flamas doradas, haciendo que su mirada fuera muy penetrante. Al parecer fue esta criatura, quien le había hablado al mestizo. ¿Un tigre, es en serio? Nuestro héroe habló apáticamente mientras miraba al felino colocando una expresión confusa en su cara. ¿No tenía un sueño mejor? HMMMMM, ¿qué te parece si regresamos al anterior? Aquella bella chica con orejas de zorro me iba a dar un servicio especial luego de que nos termináramos el sundae. Sugiriendo sarcásticamente el peliblanco terminó su oración y después sonrió lastidamente mientras se imaginaba a esa doncella sin ropa alguna. Eres divertido niño, pero no soy ningún sueño, soy un dios. El tigre hizo caso omiso a la falta de interés en el rostro de la esparda y comenzó a explicar. ¿Ya olvidaste lo que te dijo el dios bíblico sobre un arma sagrada? HMMMMM, Dante sostuvo su mentón con su índice y pulgar por unos segundos, ahora que lo mencionas, si, se rasco la mejilla, pues yo soy tu arma sagrada, el felino sonrió con orgullo, debo admitir que cuando llave me propuso cooperar, creo el longilmus y fui transferido a este, nunca esperé que el hospedero pudiera soportar mi poder, ¿sabe sin? Así que un tigre esponjoso está dentro de mi arma sagrada, burlonamente nuestro héroe interrumpió al dios sin nombre. Espon, espon, esponjoso. ¿Eso es lo único que se te ocurre cuando por fin fuiste capaz de verme? Cuando el mestizo asintió su pregunta, al felino se le hincho una vena en la cabeza, ¿no tienes remedio mocoso? Ya, ya, tranquilo, solo estaba poniendo a prueba cuanta es la paciencia de un ser divino. Dante sonrió de forma divertida y después siguió hablando, bueno antes que nada, deja de llamarme niño, puedo deducir que este es mi subconsciente, así que aquí están mis memorias, y ni siquiera has indagado en ellas. El peli blanco entrecerró los ojos e inquirió de forma viciosa, eres listo niño y no, no he hecho eso, ¿en qué sería relevante en este momento? El tigre frunció una ceja, inclinó la cabeza y su rostro se llenó de una leve confusión, solo hazlo por favor, porque probablemente tenga la misma edad que tú o más. Llego casi seis años recibiendo la distinción niño y ya me está cansando, el mestizo cruzó sus brazos y se escuchaba un poco frustrado, bueno, tenía cuarenta al morir, más diez años muerto, más los que ya viví en esta época, tengo como cincuenta y cinco años. Agarrándose la frente con una mano por unos segundos, el peli blanco se puso pensativo, pero afuera de esa dimensión aquí pasaron milenios, ¿tendré entonces miles de años? Ah, esto es muy complicado. Fiuff suspirando con cansancio, nuestro héroe dejó de pensar en su edad cuando se dio un pequeño golpe en la frente con su palma. Está bien mocoso, procederé a ver qué tiene de interesante tus recuerdos. El tigre cerró los ojos y dio un vistazo rápido a las memorias del mestizo, con lo cual entendió de inmediato su potencial y dedujo la razón tras la cual su amigo divino, el dios bíblico, puso sus últimos recursos en crear este sacredgear. Es impresionante, así que eres el hijo de esparda. La divinidad felina abrió su boca mostrando sus colmillos gigantes y luego sonrió, ahora entiendo por qué no te gusta que te digan niño. Ja ja ja. Incluso para este dios fue inevitable reír ya que su portador había dado un salto en el tiempo de miles de años, entonces aceptaré tu petición, te llamaré solo Dante, compañero o colega. Por mi bien, dijo despreocupadamente mientras ponía sus manos en su nuca, un momento, alzo una ceja ¿sabes quién fue mi padre? Con curiosidad inquirió mientras el tigre movía su cola lentamente. No muchos dioses saben acerca de esparda, pues es algo que la facción bíblica ha tratado de ocultar junto con la existencia de mundus, sin embargo, ya ve fue un gran amigo mío y en algunas de las muchas charlas que tuvimos, me platico un poco acerca de tu padre, ya veo, asintió con la cabeza, bueno, en todo caso, ahora que me conoces, Lord, ¿quién eres? Dante hizo una reverencia de forma burlona al terminar su frase. Haciendo caso omiso nuevamente de su falta de modales, el tigre solo suspiró cansancio y volvió a abrir la boca, soy aquel hombre que se convirtió en un dios, he tenido muchos nombres a través de los milenios, pero puedes llamarme Buda Gautama sonrió mostrando los dientes, los cuales recordemos tenían colmillos gigantes, Buda Gautama. ¿No se supone que eras gordito y dorado? Dante alzó ambas cejas y quedó con un rostro muy confundido, ¿cómo terminaste siendo un tigre? Inquiriendo con curiosidad se comenzó a rascar la cabeza mientras veía al felino de arriba a abajo. Ah, esa fue una buena broma, me vas a terminar cayendo bien, sonrió. Esa representación mía es solo la imagen de cómo me ven los seres humanos. Hizo una pausa y se recostó sobre sus patas traseras, es verdad que fui humano, pero cuando alcancé la iluminación volviéndome un Buda y posteriormente me deedifique, fui capaz de tener muchas formas, una de esas formas era un tigre negro llamado Narasimha, con el cual protegía a mis devotos en tiempos de necesidad y desde el día en que forme parte de este sacred gear adopte la forma de Narasimha involuntariamente. Nuestro héroe solo entendió un poco la explicación del felino, por lo que se grabó una expresión confusa en su rostro la cual fue notada por la divinidad quien luego de lamerse una pata que tenía garras enormes y afiladas como una espada, volvió a explicar. Inclusive mi personalidad cambió un poco desde el día en que llegué aquí, arqueo sus cejas, lo que quiero decir, es que de alguna forma la influencia de tu poder me ha mantenido en esta encarnación, el tigre colocó su mentón entre dos de sus dedos, adquiriendo una pose pensativa. Y puede que también que de alguna forma, la dualidad del universo a través del yin y el yang se esté manifestando dentro de ti y desee que conserve esta apariencia para traer una nueva fuerza que traiga equilibrio. 2. Nuestro héroe en un principio parecía que había entendido, sin embargo tras esas últimas palabras de la divinidad, quedó aún más confundido por lo que le apareció una gota en su nuca y sonrió irónicamente. 3. Ah, vale, la gota en su nuca se expandió y explotó. Lo único que capte es que necesitaré tu ayuda para el equilibrio y amo alguna cosa de esas. Dante se rascó la cabeza y suspiró con cansancio mientras que el tigre se encogió de hombros. Buda sabía que esto sería muy difícil de explicarle a alguien como él, por lo que de momento se rindió. 4. Oye, por cierto, ¿no se supone que eras todo paz? 5. La divinidad asintió y tras varias respiraciones llenas de silencio, abrió su boca nuevamente. Así es, en vez de pelear prefería entablar un diálogo, pero como te platiqué, había excepciones en las cuales debía actuar para proteger a mis creyentes y en lo que respecta de guerras era neutral, sin embargo, después de ser testigo de la anterior guerra de las tres facciones, tras toda esa violencia y ver como mi amigo moría, un tono molesto y melancólico se comenzó a escuchar en su voz. 5. Ya no pude mantenerme en esa posición. Por lo que tras escuchar las últimas palabras de mi amigo, quien me pidió ayuda tras ver que el mundo está en peligro, termine por aceptar su propuesta, los ojos del felino cobraron seriedad y termino por sentenciar duramente. 6. No pienso permitir que vuelva un caos de esa magnitud al planeta. 7. Entiendo. El mestizo asintió mientras se rascaba la barbilla y volvía a ver de pies a cabeza al felino como si lo estuviese evaluando. 7. ¿Y qué puedes hacer? Eso lo verás después, de momento solo quería presentarme contigo, aunque probablemente algunas de mis habilidades hayan cambiado por la influencia de tu poder. 8. Narasinja bajó sus patas delanteras, se acostó y colocó su cabeza entre sus extremidades anteriores al tiempo en el que el fuego rojo anaranjado de su pelaje comenzó a debilitarse. 9. ¿Sabes? El hecho de haber estado hablando tanto tiempo contigo en la primera ocasión que me manifesté, demuestra que tienes un potencial enorme, ¡Fua! El tigre dio un gran bostezo, ya es hora de despertar, Dante, hijo de esparda. Dicho eso, el felino se durmió. Pocos segundos después, el pasaje mental colapsó y el mestizo se dio cuenta de que seguía en la cama de su cuarto cuando abrió los ojos repentinamente. 10. Eso fue jodidamente raro, Dante murmuró en lo que rascaba la cabeza mientras tenía impresa confusión en su cara. ¿Y qué mierda es un longidus? Uno año después Yodou había hecho nuevos amigos llamados Matsuda y Motohama, los cuales justo como él, tenían la testosterona fuera de sus límites. Estos lo habían convencido de que ingresaran a la academia privada de Kuo, quien recientemente había abierto sus puertas a estudiantes masculinos. Ellos pensaban que por lo tanto conseguirían chicas fácilmente. Dante también entró a esta escuela siendo convencido por Issei. En un principio al peliblanco le dio igual donde continuar sus estudios y el hecho de que hubiese más mujeres en realidad no le interesaba, sin embargo el mestizo decidió acompañarlo por pura curiosidad, quería ver si sería capaz de despertar su poder oculto, además de que seguía divirtiéndose al lado de ese pervertido. Después de que nuestro héroe despertara su propio Sacretgear un tiempo atrás, ya reconocía el origen del aura de Issei y la entidad de su longidus le explicó lo que sabía acerca de estas armas sagradas. Por cierto, debido al despertar de su Sacretgear, el esparda ahora debía ocultar su poder demoníaco y el de su longidus, lo cual consideraba tedioso. Bueno jóvenes, solo falta que se presente uno de ustedes, en este momento, en un salón de clases, un profesor genérico habló con seriedad mientras miraba un listado de nombres en una libreta. Sus nuevos alumnos estaban sentados en sus sillones frente al maestro. Daniel Etenazi, podría por favor pararse de su pupitre, y decirnos algunas cosas de usted como los demás estudiantes acaban de hacer. El profesor tomó sus gafas por un momento cuando terminó de hablar. Fulofrante suspiró con cansancio, miró con aburrimiento al profesor y luego se levantó del pupitre más alejado del salón mientras pasaba sus manos a su nuca, lo que hizo que su camisa se saliera de su cinturón con lo cual mostró sin querer sus marcados abdominales. Mi nombre ya lo ha dicho el maestro, pero solo díganme Dante, estando ahora en frente de la clase, con un tono desanimado, el peli blanco se dirigió a los alumnos mientras seguía con las manos en su nuca. Soy de Italia, mis padres se mudaron a Japón cuando era un niño, me gusta la pizza, el helado de fresa y eso es todo, ya me puedo sentar, que tengo que dormirme. Dante sonrió burlonamente cuando le dirigió esas últimas palabras al profesor. Muy gracioso joven Daniel E, pero recuerde que faltan algunas preguntas de la clase, debemos seguir con el protocolo Y. Coz, Coz, el profesor tosió de forma fingida, por favor vístase de nuevo la camisa desde que los abdominales del peli blanco fueron visibles, las chicas del salón tenían las mejillas sonrojadas y cuando pusieron atención a su apariencia y escucharon que era extranjero les salieron figuras de corazones en sus ojos. Al escuchar al maestro, el esparda se encogió de hombros, se fajó la camisa y luego miro a las chicas sin entusiasmo mientras pensaba son solo unas niñas. Es casi tan guapo como Kiba, pero se comporta como un delincuente, sí, pero, eso lo hace mejor. Y es extranjero. Murmullos llenos de entusiasmo de las adolescentes comenzaron a llenar de ruido todo el salón. Tu cabello es natural. Quieres salir conmigo. Sabes hacer comida italiana. Haces ejercicio. Casi todas las mujeres del salón le hicieron preguntas a la esparda, a quien le salió una gota en la nuca cuando su cara se llenó de pereza al estarlas escuchando. Joder. Nuestro héroe suspiró con cansancio y luego respondió algunas de las preguntas con una voz llena de desinterés mezclada con sarcasmo. Es mi color de cabello natural, tal vez algún día Lady, no sé hacer ningún platillo. Sí, hago ejercicio, todas las mañanas. Dicho eso, Dante se sentó en su pupitre, colocó su codo en la paleta y luego apoyó su cara que estaba llena de aburrimiento en el dorso de su mano. Las adolescentes gritaron al unísono estando entusiasmadas por su nuevo compañero Con eso, los pocos varones de la clase ya se habían ganado su odio y lo miraban con instinto asesino Eisei, Matsuda y Motohama no eran la excepción, pues lo maldecían internamente Sin embargo, Yodou sabía que probablemente no era un rival ante sus sueños de harem Ya que el mestizo, siempre le decía no a las chicas que le pedían salir con él Lo único que no hacía que Eisei dudara de las preferencias sexuales de su amigo Era que cuando lo visitaba en su casa, tenía una que otra revista candente de mujeres Aunque no se comparaba con su colección Poco tiempo después, cuando ya habían pasado unos minutos desde que la clase dio inicio Esta escuela es como una congregación demoníaca, ya detecte más de 10 presencias No estuvo tan mal seguir a Eisei aquí, estaré vigilándolos ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Dante cumplió con lo que prometió y se puso a dormir No sin antes pensar por un momento en la cantidad de auras demoníacas que rondaban en esta academia Una primavera más tarde nuestro héroe, ya tenía su apariencia original de cuando poseía 17, 18 años E incluso el tono de su habla había cambiado tras todas estas temporadas a su voz original Ahora hablemos un poco acerca de sus actividades extracurriculares Dante recientemente había reabierto su negocio, pero no como antes Ya que de momento, DMC solo se limitaba al póster de su habitación Y a unas tarjetas que repartía a personas en las calles colocándolas en sus bolsillos sin que se percataran Estas tarjetas tenían el logo de su póster con un número que conectaba a un celular extra Que había comprado exclusivamente para su negocio Las cédulas tenían un mensaje que decía, Devil My Cree, si tienes problemas sobrenaturales, llama a este número Más 81 166 616 661 Condiciones para aceptar un trabajo 1. No elimino inocentes 2. El pago debe ser adecuado y en efectivo 3. Me tiene que parecer interesante 3. Gracias a eso, el mestizo ya había logrado realizar varias misiones por las noches El efectivo siempre se lo entregaban en algún callejón o parque mientras usaba un disfraz que consistía en su atuendo clásico de batalla Gabardina arremangada y ropas rojas, junto con unas gafas oscuras y una gorra carmesí que cubría por completo su cabello Cabe señalar, que la gorra y las gafas ya comenzaban a desesperarlo 4. A. Cierto Al fin había conseguido el dinero suficiente para que un sastre le fabricara su ropa favorita La mayoría de los trabajos que aceptaba consistían en eliminar demonios callejeros que la gente había logrado observar cerca de sus alrededores Otros encargos consistían en puras tonterías que aceptaba en ocasiones debido a la falta de ingresos Dicho sea de paso, que cuando las personas no podían pagar, si se trataba de algo importante, aceptaba realizar el trabajo La exterminación de demonios exiliados no pasó desapercibida por cierta nobleza, que solo podían preguntarse quién es el causante de todo esto Ya que el esparda siempre realizaba su labor y desaparecía antes de que siquiera pudieran sentir su presencia Cambiando de tema, ahora les hablaré un poco acerca de su vida escolar No había un solo día en el cual no fuera era regañado por los maestros debido a su falta de interés por portar adecuadamente el uniforme Y por quedarse dormido a la primera en todas las clases En lo único que seguía sobresaliendo, era únicamente en las actividades físicas Con eso en mente, ahora pasemos al día de hoy Era viernes y nuestro héroe se encontraba descansando abajo de un árbol en la zona cercana a las canchas de deportes de la Academia Kuo Por un momento sus pensamientos se centraron en cómo mejorar su negocio mientras sus ojos estaban cerrados y su espalda estaba recargada sobre el tronco Luego comenzó a meditar sobre lo curioso que son los demonios de su escuela Estos tipos si que son extraños, parece como si de verdad solo vinieran a estudiar El peli blanco abrió un ojo por un segundo y le dio una mirada de soslayo a un adolescente de cabello rubio que era miembro del consejo estudiantil Quien estaba repartiendo unos folletos a lo lejos Dicho sea de paso, que con el mestizo tenía muchos problemas con el consejo estudiantil por dormirse siempre en clases ¿Y qué pasa con esa aura demoníaca rara? Ni siquiera esta llena de hostilidad o instinto asesino Dante se rasco la cabeza cuando pensó que tras este año de vigilia Los demonios de la Academia no hacían nada malo hasta donde él se había percatado e incluso ponían atención a las clases Todo esto lo tenía confundido Lo más extraño es que ha habido unos estudiantes que de un día para otro pasaron de tener un aura humana a aquella aura demoníaca ¿Se habrán convertido en demonios de forma parecida a Arkham o tendrán algún método que emule a los lunáticos de Isla Fortuna? Tomó un sorbo de un refresco que tenía en su mano y volvió a rascarse la nuca mientras negaba con la cabeza No, no creo que sea igual, incluso cuando eso pasa, estos niños siguen sin intenciones asesinas y sin una oscuridad profunda en sus auras ¿Qué está pasando aquí? Luego, de suspirar con frustración, el mestizo volvió a abrir un párpado y por el rabillo del ojo vio una ventana abierta de un edificio viejo de esta escuela En serio no se les podía haber ocurrido algo mejor que club de investigación de lo oculto Nuestro héroe crispo sus labios y apretó sus dientes como si intentaran no reír, pero luego de unos segundos, ja 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 Se carcajeó en voz alta por lo que los estudiantes que estaban cerca, lo observaron con rostros llenos de confusión Eso en mi época sería como un imán de caza demonios Pensó sarcásticamente y le dio otro sorbo a su bebida ¿Y qué clase de director deja que se abra un club así? No jodan Ja 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 Dante volvió a carcajearse y en esta ocasión incluso le aparecieron lágrimas por la risa Las cuales inmediatamente limpio cuando le dio un último vistazo al club de ocultismo Bueno, al menos la pelirroja de aquella vez, Rías, resultó que estaba aquí Por lo que ya no tendré que irla a buscar Sonrió, pensado eso, el esparda se paró de un salto y luego encestó la botella de su refresco en un basurero cercano sin siquiera verlo Posteriormente comenzó a caminar en dirección a la salida de la escuela mientras ponía sus manos Dentro de las bolsas de su pantalón y justo antes de salir, se encontró con el trío pervertido que consistía De Issei, Matsuda y Motohama, quienes fueron nombrados así por todas las mujeres de la academia El trío pervertido en este momento se encontraba rodeado por seis adolescentes masculinos de tercer año Y al parecer esos seis estudiantes querían darles una paliza por alguna razón Tal vez por haber estado espiando a varias de sus novias, eso pensó nuestro héroe al ver la escena El estudiante que parecía el líder de esos seis, era tan alto con el mestizo, musculoso y tenía un rostro típico de abusón Issei y los otros enclenques, ¿qué pasa aquí? Estando justo detrás de esa escena, Dante habló en lo que suspiraba con cansancio, pues ya sabía lo que tendría que hacer Dante, pues, dicen que nos van a dar una lección por haber espiado a sus novias, pero nosotros no sabíamos que eran sus novias El castaño habló con desesperación mientras abrazaba a Matsuda y Motohama quienes estaban temblando y muertos de miedo Déjanos, ya estamos muertos Ojos llorosos se le formaron a Yodou y un aura llena de miedo lo envolvió El peli blanco ya se había abierto paso entre los matones y escuchó a Issei mientras le daba la espalda a los abusones Cosa que hizo que estos se enfurecieran aún más, pues prácticamente los estaba ignorando ¿Que no te he dicho que solo debes espiar cuando sepas que no serás descubierto? Si uff, suspiro, ahora tendré que salvarte ¿Cuántas veces van? ¿Tres o cuatro? Dante habló sarcásticamente y luego le dio un coscorrón al castaño Cosa que hizo que se le formaba un chichón en la cabeza que tuvo que sobarse cómicamente Y eso que no estoy contando las veces donde no pude ayudarte Hoy me invitas una triple ración de pizzas con jugo de tomate Sonrió, al escuchar los comentarios despreocupados del mestizo Los abusones sirvieron en rabia y entonces su líder comenzó a picar la espalda de la espalda para tratar de captar su atención Oye cara bonita, date vuelta, ¿de verdad crees que podrás contra nosotros? Ja 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 El líder buzo con burla y habló con un tono lleno de superioridad ¿Sabes? Me alegra que te aparecieras, desde que llegaste también te traigo ganas A mi novia parece que le gustabas, por lo que aprovecharé para romperte unos cuantos dientes El mestizo se dio vuelta, sonrió con confianza y encaró al líder de los abusones No Dante, esta vez son demasiados El castaño exclamó nerviosamente Él no quería involucrar a su amigo otra vez Quien hasta ahora solo se había enfrentado como máximo a dos matones al mismo tiempo cuando lo defendió anteriormente Tranquilízate Issei Dante habló de forma ligera mientras seguía encarando al líder de los abusones Así que, ¿dices que me traías ganas? Se rasco la mejilla despreocupadamente cuando le comenzó a dirigir las palabras al adolescente corpulento Entonces es seguro que te gusta el yaoi, ¿sabes? Eso puede ser un efecto secundario de los esteroides que te metes El esparda se rió entre dientes al terminar su burla dirigida a la musculatura exagerada del líder de estos yakuza estudiantiles Y bueno que a tu chica le gustara no es mi culpa Después de todo, mi sola presencia derrite a las mujeres Sonrió con confianza cuando colocó las manos en las bolsas de su pantalón Les daré dos opciones En la primera ustedes se van y olvidan esto Digo, mirar no daña a nadie Dante les guiñó un ojo y se encogió de hombros Y en la segunda, ustedes deciden continuar con la pelea Sin embargo, les daré ventaja y no sacaré mis manos del pantalón Entonces, ¿cuál eligen? Al trío pervertido casi les dio un infarto cuando escucharon la voz arrogante de la esparda Ellos cayeron inmediatamente de rodillas al suelo mientras temblaban Un instante después, el líder de los matones frunció el ceño y dirigió su puño al rostro del peli blanco Quien simplemente lo esquivó al agacharse, ¡pum! Un sonido seco y fuerte sonó cuando en un santiamene de esparda golpeó con una patada el estómago del adolescente musculoso El cual cayó al piso mientras se tomaba el abdomen por instinto Milésimas de segundo más tarde, su conciencia lo abandonó Chicos, se los dije, los esteroides son malos, no los tomen, solo son pura apariencia Sarcásticamente exclamó el mestizo Los otros cinco adolescentes se veían entre sí con rostros llenos de dudas y sorpresa Pues su líder había caído muy fácilmente ¿Ustedes van a seguir allí o van a bailar? Dante sacó por un momento una de sus manos de su pantalón y reto despreocupadamente con uno de sus dedos al resto de los abusones Con su honor en juego, los otros cinco adolescentes enfurecieron al escuchar su burla y lo atacaron al mismo tiempo Suosh, 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 suosh Ninguno de sus puños pudo conectarle un golpe a la espalda y solo el sonido del rose del viento se pudo escuchar cuando nuestro héroe esquivó todos esos puños en cámara lenta Pum 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 Todos los seis adolescentes estaban fuera de combate HMMMM Creo que me excedí, rascándose la mejilla mientras veía la escena miserable a esos jóvenes que había dejado, sintió un poco de pena por ellos Luego se dio la vuelta y le extendió la mano a Issei Recuerda pizzas y jugó de tomate, el domingo El castaño aceptó su ayuda, tomó su mano y se levantó al tiempo que él y los otros dos pervertidos tenían una cara llena de asombro Gracias Dante Yodou abrazo por un instante a nuestro héroe, nos has salvado Mientras le brotaban lágrimas de alegría, soltó al mestizo y volvió a hablar Te pagaré el favor Pero el domingo no puedo, HMMMMM, que sea el lunes después de clases, tendré una cita, tengo novia Recuerdas Al decir eso último sacó el pecho con orgullo Por cierto, ¿practicas karate? Gracias Dante Sama Issei inquirió mientras que Matsuda y Motohama se arrastraron de rodillas hasta estar cerca de los pies del peli blanco para darle una reverencia Esto, ya parense, y nada de Sama, soy solo Dante, sonriendo forzadamente y con una gota en su nuca, el esparda sintió pena por esos dos Luego golpeó la palma de una de sus manos con su puño, como si acabara de recordar algo y volvió a dirigirle la palabra al castaño Ah, sí Ya me acordé, saldrás con la chica de ojos violeta, su rostro reflejó seriedad un momento cuando pensó en esa mujer que le había presentado su amigo, pues sabía que no era humana, sin embargo, desconocía a qué criatura le pertenecía a su aura Sí, practico karate, Dante se rasgó la cabeza y sonrió irónicamente ¿Sabes? Eres todo un caso, al fin tienes novia y te fuiste a espiar, tal vez si logres tu meta del harem, eso último llevo sarcasmo implícito Pues entonces te veo hasta el lunes, nos vemos Kids caminando ya en dirección a su hogar, se despidió con una mano del trío pervertido mientras les daba la espalda El domingo te estaré vigilando Yuma, si es que ese es tu verdadero nombre Dante en torno a los ojos y frunció el ceño antes de perderse en el horizonte Mientras tanto, desde la ventana del club de ocultismo, una pelirroja había visto la pelea y estuvo pensativa cuando enfocó su vista en la figura de nuestro héroe Ese chico de cabello blanco venció muy fácilmente a esos seis, en lo que estaba inmersa en sus pensamientos, los cabellos de ría se ondulaban por la suave brisa del viento Lástima que sea solo un humano común la haremor y suspiró con melancolía y por varias respiraciones su rostro adquirió una expresión seria con una mirada distante Después colocó por un segundo sus manos entre su pecho, mientras sentía el medallón que portaba debajo de su uniforme y por alguna razón comenzó a recordar aquel incidente por el cual pasó hace más de dos años Las memorias de la pelirroja comenzaron a fluir en colores dispersos que se convirtieron en una pintura viva en poco tiempo Después de que Tongre Grape se fuese del bosque, los miembros de su nobleza lograron alcanzarla y observaron como a su alrededor había varios árboles destrozados Un muro de un templo abandonado completamente destruido También notaron con asombro que las ropas de su ama estaban rasgadas y que se encontraba muy agotada Por último, sus miradas cayeron sobre el demonio callejero que yacía a unos metros de allí, decapitado, sin embargo, esta criatura era mucho más grande que aquellas que habían enfrentado Buchou, intentábamos hablar con usted, pero había interferencia en los intercomunicadores mágicos, ¿qué ha pasado? Está bien Parece que fue una batalla dura La voz de un pelirrubio, cuyo apellido era Yuruto, se escuchó llena de preocupación cuando inquirió Estoy bien Kiba, es solo que este demonio fue más fuerte de lo que esperaba Ella colocó sus manos sobre el medallón de su cuello Debo entrenar, debo mejorar mi manejo del poder de la destrucción Cuando la mirada de la gremor y se posó sobre sus siervos, preguntó con angustia ¿Cómo les fue a ustedes? Ellos no presentaban muchas heridas y sus ropas estaban en mejor condición que las suyas Sin embargo, aún así no pudo evitar preocuparse por su estado de salud ¿Fueron difíciles? Pero nos las arreglamos Buchou Todos los miembros de su séquito respondieron al mismo tiempo Ara, ara, Buchou, y esa hermosa joya roja en tu cuello cuando llegó allí Una adolescente pelí negra interrogó con mucha curiosidad a la gremori Es una corta pero interesante historia, ¿a qué no dicho eso? La pelirroja sonrió refrescantemente y soltó el medallón de sus manos Ara, ara, Rías El recuerdo de la demonio de clase alta terminó cuando su reina la trajo al mundo real tras dirigirle unas palabras estando atrás de su espalda ¿Acaso ya encontraste un futuro y nuevo siervo? No aquí no, Rías respondió mientras seguía viendo el horizonte a través de la ventana De momento enfoquémonos en Issei, sigamos vigilándolo, dejó de sujetar la joya de su cuello, se dio media vuelta y se sentó en su escritorio Espero lleve consigo lo que mi familiar le entregara El domingo esa misma semana con Dante la cortina de la noche estaba por descender y sin que se percatase nadie El espalda había estado siguiendo desde lejos a la pareja compuesta por Issei y Yuma Dante traía puesto su disfraz pero no cargaba sus armas El mestizo vio durante un largo rato como aquellos adolescentes parecían divertirse Sin embargo, algo no cuadraba, la sonrisa de la chica había sido fingida durante toda esta cita y además estaba esa extraña aura que tenía Algo estaba por suceder, sus instintos le decían eso constantemente Poco tiempo después, la pareja se dirigió a un parque de la ciudad y nuestro héroe desde un edificio lejano los continuó espiando Cuando la chica se alejó de Issei y se acercó a la fuente, los sentidos del peli blanco se pusieron alerta Ya que el aura de la mujer comenzó a aumentar su fuerza y en ese instante, el mestizo no lo pensó dos veces y se dirigió a toda velocidad hacia el lugar Mientras invocaba a rebelión y a sus fieles pistolas Mierda No solo es ella, alguien más con una presencia parecida está en ese parque y está oculto, aguanta niño pervertido Dante pensó en eso mientras recorría las calles a una velocidad sobrehumana que dejaba ante la vista de los transeúntes una estela rojiza Ningún humano normal podría haber pensado que esa mancha carmesí fue un hombre corriendo Con Yuma Issei la adolescente de ojos violeta se había transformado y reveló que era un ángel caído La cual vestía una ropa muy peculiar que mostraba en exceso su piel Parecía una dominatrix o una masoquista Ella estaba a un lado de la fuente y había creado una lanza de luz en una de sus manos La cual estaba a punto de ser arrojada hacia el cuerpo del adolescente castaño Quien estaba en el suelo, sentado sobre su trasero mientras el miedo y la confusión paralizaban su cuerpo N, M. No P. Pue, cuando el ángel de alas negras estuvo a punto de arrojar la lanza Detuvo el movimiento de sus manos abruptamente, cerró los ojos e hizo una mueca de disgusto al tiempo que murmuraba unas palabras tartamudeantes No puedo hacerlo, no puedo. Simplemente, no puedo seguir esas órdenes Dicho eso, a la caída se le escurrieron unas cuantas lágrimas de sus ojos H. M. 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 P. Pensé que al fin podrías acatar las orden de nuestro líder Atrás de ella se escuchó un bufido lleno de enojo y una voz que se escuchaba profundamente decepcionada Un segundo después, desde la oscuridad de la noche se apareció un hombre que vestía una gabardina negra y un sombrero del mismo color En la espalda de este hombre, también había un par de alas de color azabache Sin embargo, desde que llegaste a nuestras filas, no has podido matar a un solo humano poseedor de un sacred gear Este caído se colocó a un lado de Yuma y continuó hablándole mientras la miraba con ojos llenos de disgusto ¿Sólo te limitas a matar demonios? ¿Eres una vergüenza, Reinaré? Cuando exclamó con furia, este hombre le dio una fuerte bofetada a la caída llamada Reinaré Sí, sí, sigo sin entender cómo Azazel-sama puede encargarnos eso La mujer habló en lo que se arrodillaba a tiempo en que se sobaba su mejilla y derramaba lágrimas Los humanos no son parte de nuestro conflicto con los ángeles y demonios Aunque posean sacred gears, no tendríamos por qué estar matan Con esa forma de pensamiento y actitud siempre serás la burla de nuestro grupo No sé ni por qué te seguimos conservando, nuevamente tendremos que castigarte La voz del ángel caído se escuchó llena de frialdad cuando interrumpió a Reinaré Escucha bien, nuestro deber es acatar órdenes sin hacer preguntas Los ojos del caído tenían grabados un profundo desprecio cuando se fijaron en la mujer una última vez Ya lárgate, yo me haré cargo Reinaré siguió llorando en lo que se mantuvo arrodillada Mientras tanto, el emplumado de gabardina negra no le volvió a dirigir una mirada a Reinaré Y le arrojó una lanza de luz al adolescente castaño, quien seguía paralizado del miedo Con Dante la lanza de luz atravesó el abdomen de Issei y Griega Crash El sonido de la lanza rompiéndose en mil pedazos al tocar el suelo hizo eco en todo el parque Eso fue lo que vio el peli blanco, quien acababa de llegar a la escena demasiado tarde El escuchó esa última parte de la conversación de los ángeles de alas negras Y había visto como en cámara lenta una especie de lanza de color blanco atravesaba a su amigo justo en su estómago Mientras extendía su mano cuyos dedos soltó alcanzaron a rosar los bordes del ataque Ac Una fracción de segundo después de que su abdomen fuese perforado Issei gimió y escupió sangre agonizantemente mientras el mestizo lo sostuvo antes de que cayera al suelo Shred El sonido de las ropas desgarradas se escuchó cuando el esparda rompió una parte de su gabardina Y colocó el trozo de tela sobre la herida del castaño Aguanta Presiónala fuerte Dante dijo lo anterior de forma apresurada en lo que tomaba las manos del castaño Y las llevaba a su herida junto con el trozo de tela Intentando que el líquido carmesí de su amigo no siguiera regándose como una manguera Sabía que no iba a ser suficiente para salvarlo Sin embargo todo esto al menos le daría tiempo de pelear con el causante y regresar para acompañarlo en sus últimos minutos con vida Una vez hecho eso Colocó suavemente el cuerpo de Youdou sobre el suelo El hombre de alas negras tenía impresa en su cara sorpresa y confusión Puesto que en menos de un parpaleo el mestizo se había aparecido prácticamente de la nada Y en tan solo tres respiraciones le dio los primeros auxilios al adolescente de cabellos castaños Por otro lado, Rainare también había visto eso mientras seguía arrodillada en el suelo secándose las lágrimas Auge 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 Del cuerpo del mestizo un aura rojizo oscura comenzó a ser emanada cuando se levantó y dio media vuelta para enfocar su vista en el hombre de alas negras Urraca, cometiste un grave error, Dante trató de ocultar su enojo Pero su voz lo traicionó pues habló con un tono serio en lo que tomaba con una mano una de sus pistolas de las fundas de su cintura Y con la otra, el mango de rebelión que se encontraba en su espalda Cabe señalar que la boca del cráneo demoníaco de esta empuñadura, ya se encontraba abierta Prepárate para ser desclumado cuando exclamo con un poco de sátira mezclada con seriedad El poder demoníaco del espalda se liberó aún más intensamente en aquella aura carmesí que creció hasta alcanzar dos metros de altura Mientras al concreto de su alrededor le brotaban grietas que formaban un patrón de telaraña Y al mismo tiempo la sombra de su figura en el suelo mostró la imagen de una criatura demoníaca en vez de la sombra normal de una persona Al ver eso, el hombre de alas negras comenzó a sudar de forma nerviosa mientras se apartaba de la fuente y retrocedía lentamente Google caído tragó saliva cuando sintió que la presión ejercida por el poder del extraño era muy superior a la suya Por lo que trató de levantar vuelo, sin embargo, ¡pum! Antes de siquiera haber extendido sus alas para escapar El peli blanco ya le había dado un fuerte puñetazo directo al rostro cuando se impulsó hacia el alado en una fracción de segundo Crash El sonido de la fuente siendo destruida retumbo por todas partes cuando el cuerpo del ángel caído fue arrojado hacia atrás por la fuerza del golpe de la espalda Este caído posteriormente dio varias vueltas en el aire de forma miserable y se terminó por estrellar en el pavimento del parque Instantes más tarde, el hombre de alas negras con dificultad se intentó poner de pie al tiempo que se sujetaba a la quijada Su mandíbula tenía varias fracturas junto con varios dientes rotos Reinaré, quien seguía de rodillas cerca de la fuente, tenía los ojos casi fuera de sus órbitas cuando vio a su compañero ser embestido tan fácilmente y al mismo tiempo estaba temblando llena de terror Se encontraba paralizada, puesto que pensó que también sería el objetivo del hombre de rojo, sin embargo fue ignorada por el mestizo Steps, Steps, Steps Dante caminó lentamente a través de lo que quedaba de la fuente, la cual chorreaba agua hacia todas partes Steps su traje ya estaba completamente empapado cuando volvió a quedar a tan solo unos metros del caído de la gabardina negra, quien apenas estaba logrando ponerse de pie Cuervo, este es el momento para que me digas unas últimas palabras, ¿no piensas hacerlo? Mientras tomaba a Rebellion con una mano y apuntaba con su filo al emplumado, nuestro héroe preguntó de forma sarcásticamente cruel Shine Un segundo después, el filo de Rebellion se llenó de un tono rojo brillante, pues el peli blanco estaba cargando su poder demoníaco en su espada ¿Quién eres demonio? El alado al fin pudo ponerse de pie e interrogó con furia ¿Sabes a quién te enfrentas? Soy Donasiku, una ángel caído bajo el mando de Cocabiel Sus palabras se pronunciaron con dificultad ya que tenía deshecha la quijada y la sangre de su boca llenaba continuamente su garganta Soy solo un simple contratista al que tu rol no le importa en lo más mínimo y por cierto, ¿ese es el peor nombre que he escuchado? Ah, sucia criatura, te exterminaré Después de un grito lleno de furia, el caído se elevó en el aire y creó una lanza de luz blanca en una de sus manos que arrojó contra el hombre de rojo Su voz Dante generó una débil ráfaga de viento cuando esquivó fácilmente la lanza al moverse a un lado Luego dio un salto en el aire que lo hizo quedar a la altura del caído pero seguía separado de frente por unos 3 metros Rive Boom Shred El sonido de una fuerte explosión y de la carne siendo desgarrada se hicieron presentes cuando Dante en un abrir y cerrar de ojos balanceó su espada con ambas manos Del filo de su espada había salido un bloque de poder demoníaco, parecido a una onda de energía roja Dirigida hacia el caído, quien apenas pudo esquivarla moviéndose a un lado, sin embargo la onda cortó la mitad de una de sus alas y le provocó una herida profunda en su brazo derecho, lo cual hizo que cayera nuevamente al suelo Smoke Smoke atrás de Dounasiku, la tierra de la mitad del parque había levantado una cortina de humo, pues su concreto y áreas verdes habían sido destruidas y ahora un enorme agujero longitudinal, parecido a una pequeña grieta de un terremoto cuyo ancho eran varios metros adornaba este sitio Cabe señalar que la grieta era tan extensa, que incluso llegó a la calle fuera del parque El caído sintió una sorpresa profunda y un miedo abismal se apoderó de su alma cuando vio esa destrucción por el rabillo de su ojo Con eso, al fin se dio cuenta de que no era capaz de vencer en esta pelea Por otro lado, Reinaré pensó por un momento en apoyar a su compañero, sin embargo seguía paralizada de miedo, el cual se intensificó tras ver esa escena Una respiración más tarde, el esparda cayó de pie justo enfrente de su presa e inmediatamente después, por instinto, Dounasiku comenzó a arrastrarse hacia atrás sin apartarle la vista al demonio Eh, en mi vida nunca me imaginé que tendría que desplumar a un guajolote gigante, sayonara MR Roboto Dicho eso, el peliblanco tomó su espada con las dos manos y dirigió su punta al abdomen del ángel de alas negras quien seguía en un estado miserable en el suelo El caído ya había cerrado sus ojos y aceptó su destino mientras pedía perdón mentalmente a sus líderes por haber perdido, sin embargo, ¡pum! El filo de la espada nunca hizo contacto con la piel de Dounasiku y en cambio solo se escuchó el sonido de un fuerte puñetazo Pues el esparda había detenido a Rebellion justo a centímetros de su abdomen ya que en ese instante sintió una presencia familiar proveniente de la dirección en donde estaba Issei Por lo que decidió dejar inconsciente al ángel de alas negras para investigar lo que estaba pasando y luego de eso volvería por su presa Por cierto Reynare ya había escapado mediante un círculo mágico justo en el momento que vio aparecer a cierta demonio de cabello rojo Su gosh En menos de un parpadeo, Dante ocultó su presencia y el sonido del viento se hizo presente cuando utilizó su velocidad divina para esconderse rápidamente atrás de unos arbustos que estaban cerca de su agonizante amigo de cabellos castaños Quien en estos momentos estaba acompañado de una adolescente pelirroja ¿Qué hace ella aquí? Nuestro héroe pensó en la razón por la que Rías estaba en la escena mientras un círculo mágico rojo con un símbolo extraño estaba bajo los pies de la mujer ¿Fuiste tú quien me llamo? Si igual vas a morir, yo te recogeré La gremor y sonrió con emoción y al mismo tiempo unas alas demoníacas como de murciélago brotaron de su espalda en lo que la luz del círculo mágico bajo sus pies aumentaba su brillo Tu vida, ahora vive para mí Al término de su frase, comenzó a depositar ocho figuras de peones de ajedrez color rojo dentro del cuerpo de Issei Shine El brillo del círculo mágico aumentó y entonces el cuerpo de Issei se recuperó para después emanar un aura demoníaca parecida a la de Rías Cabe señalar que la pelirroja estuvo tan concentrada en reencarnar al castaño que no notó, que atrás de ella, había una gran devastación en el parque Poco tiempo después la gremor y desapareció por aquel círculo mágico bajo sus pies ¿Qué diablos? Parece que lo salvodante ya se había acercado al cuerpo de Issei, quien ya respiraba normalmente y solo parecía que dormía tranquilamente, como si nada hubiera pasado, excepto por el hecho de tener aura demoníaca Su herida cerró y respira sin problemas, pero, su índice y pulgar se colocaron en su mentón Ahora es un demonio Una expresión confusa se apoderó de su rostro en lo que se rascaba la cabeza ¿Y para qué eran las piezas de ajedrez? Nuestro héroe meditó por un tiempo todo lo que acababa de ver mientras tomaba el trozo de la gabardina que le había dejado Luego cargó al castaño como un costal y se dirigió a donde había dejado a Dounasiku Pero, no sé quién seas, pero la próxima vez que nos encontremos, estaré preparado El ángel caído vio de reojo al mestizo y dijo esas palabras mientras volaba con dificultad hacia una especie de portal o círculo mágico que se había formado en las alturas El ángel negro al levantarse un poco antes de que Dante regresara, logró escaparse de una muerte segura 5 el peli blanco logro escucharlo, pero no se preocupó en lo absoluto Más tarde, el hijo de esparda viajó a toda velocidad y llegó a Issei a su casa, a la cual entro por la ventana abierta de su cuarto No sé qué seas ahora aquí, pero si no te vuelves loco siendo un demonio y comienzas a comer gente, seguirás siendo mi amigo Dante sonrió irónicamente mientras pensaba eso Lo atacaron por su sacred gear eso es seguro, la otra hurraca no lo quiso matar, parece que no está de acuerdo con las órdenes que les envían Tendré que encontrar explicaciones pronto, siguió meditando los hechos en lo que colocaba a Yodou en su cama ¿Ceomo es posible que se pueda revivir a alguien con piezas de ajedrez? ¿Y, cómo se originaron los ángeles caídos? Fulof suspirando con cansancio el mestizo se colocó en la orilla de la ventana del cuarto Todo era más simple en mi época Tok Tok cuando Dante murmuró para sí mismo, la puerta de la habitación fue abierta luego de que la tocaran dos veces Hijo, ya habías llegado La madre de Issei inquirió al ver las sábanas que cubrían el cuerpo de su hijo Su madre nunca logró ver al esparda, pues desapareció antes de que la puerta fuera abierta Y por cierto, el mestizo le había quitado su camisa al castaño porque estaba empapada de sangre En poco tiempo, el esparda llegó a su casa y después de acostarse en su cama meditó por otro largo rato los sucesos de esta noche Mientras tanto, en algún lugar de Cuoho Pero es el mismo poder demoníaco extraño que sentí hace seis años Ya está a nivel de un clase alta Un hombre de cabello negro con puntas color rubio y que tenía seis pares de alas negras Hablo con interés Este hombre vestía un elegante kimono y estaba sentado en un sofá de un departamento lujoso Y volvió a desaparecer Esconde muy bien su presencia Se rasco la barbilla Me pregunto ¿Quién será? Esta ciudad se vuelve cada vez más interesante Este aparente ángel caído tomó un vaso con licor que tenía en su mano Y lo llevó a su boca cuando terminó de murmurar para sí mismo Al día siguiente, en la academia Cuoisei Quien se encontraba en las escaleras de la academia No paraba de preguntarle a Matsuda y Motohama si se acordaban de su novia Poco tiempo después, el esparda pasó de casualidad por las escaleras Y el castaño lo detuvo con uno de sus brazos mientras preguntaba lo siguiente Hey Dante, ¿no te acuerdas de Yuma? Mi novia Y se isoltó el brazo del mestizo y luego volvió a abrir la boca La chica de ojos violeta, vamos Tú si te debes acordar Su voz se escuchaba llena de frustración HMMMM, Dante colocó su mano en su mentón Adquiriendo una expresión pensativa fingida No niño pervertido, estás loco, tú nunca has tenido novia Sonrió irónicamente y se río entre dientes Ya deja de ver tanto porno que estás comenzando a imaginar cosas Despierto con sarcasmo exclamó en lo que sus ojos cobraron seriedad por un segundo Así que de alguna forma le borraron la memoria a todos los que tuvieron contacto con la hurraca Debe funcionar solo en humanos Matsuda y Motohama también le dijeron al castaño que estaba loco Steps, steps, steps Posteriormente paso Rías al lado de todos ellos Quien miró con el rabillo del ojo a Issei mientras sonreía El mestizo notó esto y en su cara se grabó seriedad al ver como la pelirroja seguía su camino No sueñes Issei, mejor trata de conseguir novia con las de primer año Que aún no sepan de tus métodos pervertidos porque al paso que vas Puede que te conviertas en un manje virgen y pervertido Dante exclamó con ironía cuando notó que Issei se había roborizado ante la presencia de la pelirroja Y por ello el castaño se enfureció y no tardó en quejarse Oye, ¿recuerdas que me debes una pizza y jugo de tomate? El mestizo ignoró las quejas de Jodow e inquirió seriamente Así Es verdad Issei golpeó su palma con su puño y luego siguió hablando Casi se me olvida que nos salvaste, hoy por la noche paso a tu casa Sonriendo sinceramente termino por comentar mientras algunas imágenes extrañas comenzaban a pasársele por su mente ¿Por qué tengo en mi cabeza la imagen de unas alas negras, unas tetas, un tipo con sombrero, el parque, una fuente Mientras estoy atravesado del abdomen junto con la voz de Dante diciéndome que presione la herida? Issei se perdió en sus pensamientos por un tiempo y su mirada parecía distante ¿Qué sueño más raro? Excelente Entonces nos vemos en la noche, arriba y decí dicho eso El mestizo continuó caminando hacia el salón de clases Sigue siendo el mismo, parece que lo convirtieron en un demonio amistoso Literalmente, ¿qué diablos pasa aquí? El día escolar continuó como siempre El trío pervertido fue golpeado por las chicas por tratar de espiarlas Y el peli blanco terminó duermiéndose en casi todas las clases Ese mismo día, por la noche Issei había pasado a casa de Motohama para ver una de sus series porno con temática de chicas mágicas No duró mucho en allí pues estaba distraído y alterado por los cambios que estaba sintiendo su cuerpo Ya que de alguna forma podía ver perfectamente en la oscuridad de la noche y también podía escuchar conversaciones lejanas Posteriormente cuando se dirigía a casa del mestizo decidió pasar por el parque donde creía haber estado el día de ayer Y cuando llegó a la fuente del jardín, que aún seguía destruida, su memoria recordó fragmentos de lo que había pasado Auge cuando el castaño estaba a punto de irse del parque Se escuchó un sonido sobrenatural que surgió de la nada y de repente El color del cielo comenzó a tener diferentes colores que se mezclaban continuamente Así que ese tipo volvió, dudó que Issei pueda revivir dos veces Así que esta vez si te desprumó Raka el esparda, quien portaba su disfraz Estuvo vigilando el día de hoy a Issei nuevamente y pensó eso mientras veía desde lejos al castaño Y sentía el aura de un ángel caído Suhoosh El silbido del viento sonó cuando nuestro héroe se dirigió a toda velocidad hacia el parque Sin embargo en esta ocasión no convocó ninguna de sus armas El rostro de Issei se llenó de miedo cuando miró atrás de su espalda Y observó a un hombre con un par de alas azabache, gabardina negra y un sombrero Por lo que instintivamente dio un paso hacia atrás que fue más fuerte que el de un humano común Ran Ran el castaño corrió lo más rápido que pudo y trató de alejarse del caído Quien voló y lo alcanzó en poco tiempo Shine El ángel de alas negras se colocó en frente de Issei Cortando su ruta de escape y después creó una lanza de luz resplandeciente en una de sus manos Ran Ran al ver eso, Yodou se dio media vuelta y con premura corrió en la dirección opuesta Tratando de escapar nuevamente Suhoosh El silbido del viento sonó nuevamente cuando la lanza de luz fue arrojada hacia el cuerpo de Issei Quien se tropezó y cayó al suelo sobre su trasero Un segundo después cerró los ojos y esperó su inminente muerte, pero, Shred En vez de sentir como su abdomen era perforado, solo se escuchó el desgarre de la carne de un cuerpo diferente Ay Mi riñón Dante exclamó con sarcasmo y dolor cuando la lanza de luz atravesó el flanco derecho de su abdomen El logró colocarse entre Yodou y el ataque en el último instante Al escuchar ese grito, Issei giró su cabeza y enfocó sus ojos llenos de confusión en la espalda de un hombre Que usaba una gabardina roja y que tenía una estaca de luz atravesando su cuerpo Esta lanza está quemándome cuerpo Una sutil cortina de humo estaba emanando de la herida del peli blanco, quien, como de costumbre, poco a poco estaba quitándose la estaca empalada en su cuerpo HMMMM, esto es luz, así que los ángeles caídos usan el elemento de la luz en sus técnicas Como de Abulfo Nefasturris, lo bueno que la hurraca es débil o sería problemático pues este elemento merma mi capacidad curativa Teniendo eso en mente, una respiración más tarde el mestizo se quitó la lanza y la arrojó a un lado mientras explotaba en el pavimento Nos volvemos a ver cuervo, parece que te dieron buena atención médica Te ves como nuevo, aunque sigues igual de feo Dante le habló al caído de forma burlona y con un tono de voz cambiado Para que Joudou no se diera cuenta de su identidad Mientras tenía un agujero en su abdomen del cual escurría sangre como una manguera Sin embargo no le presto importancia a esto Esta vez me cobraré lo que me hiciste Inundado por la ira, Dounasiku pareció olvidar la gran diferencia de fuerzas entre los dos Sus ojos estaban llenos de instinto asesino y sus cejas crispaban con intensidad mientras veía a nuestro héroe Cucucu No tengo como pagarte, soy pésimo pagando mis deudas Ignorando la furia de su enemigo y riéndose entre dientes El esparda extendió su mano derecha hacia el ángel de alas negras First loto una voz profunda se escuchó resonar de la mano derecha del peli blanco Y luego esta extremidad se llenó de un brillo amarillo de moderada intensidad Xineé Cuando el resplandor de su mano derecha desapareció Un guante parecido al de una armadura cubrió su mano Este guante tenía un color dorado combinado con rayas verdes que se mezclaban continuamente entre sí Como si fuesen la de Bill Arm Gilgamesh Este era el sacred gear de Dante Una especie de guante metálico que solo llegaba hasta su muñeca Y que incluso había cubierto sus propios guantes de cuero negro Seis el esparda lo estaba usando en vez de alguna de sus armas pues pensó en la posibilidad de que Ria se apareciera Así que decidió utilizar algo que no requiriera su poder demoníaco Entonces ¿Te gustaría que te cocine a la leña, te haga en barbacoa o te ponga en caldo? Dante sonrió con confianza cuando le volvió a dirigir las palabras del caído mientras lo señalaba con su índice Veo que también eres un usuario de sacred gear Entre cerró los ojos Eso solo me dan más razones para matarte así que Prepárate para ser purgado Douna Siko voló unos metros en el aire y luego creó otra lanza de luz No entiendo como sigues de pie después de recibir la luz Pero no importa Si te doy en la cabeza morirás El caído rugió con furia y se colocó en una postura de combate Por cierto, ¿Cómo te llamabas? Douna, Douna, se rasco la cabeza Como sea, supongo que te volveré caldo sin que me acuerde de tu pésimo nombre Dante sonrió burlonamente Listening Tusk Cuando el peli blanco pronunció esas palabras al tiempo quemando un puñetazo al aire en dirección al ángel de alas negras Quien estaba a unos metros de distancia De su guante metálico emergieron un sinfín de haces de luz dorados y verdes Que parecían ir en todas direcciones hacia el frente en dirección al caído Duon, 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 Duon El sonido de una gran cantidad de golpes se escuchó inmediatamente Después de que las líneas de luz doradas y verdes golpearan al ángel de alas negras Quien ni siquiera tuvo el tiempo para arrojar su lanza 7 Duon, 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 Duon El caído seguía siendo atacado por un incontable número de haces de luz Que lo golpeaban en todas partes de su cuerpo E inclusive llegaron a lastimar sus alas Por lo cual cayó de inmediato al suelo RIP 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 La sangre de Duon así cuboteó por cada uno de los orificios de su cara Mientras se encontraba boca abajo en el pavimento Cada parte de su cuerpo estaba lleno de raspones y carne abierta Su ropa ya estaba hecha jirones y sus plumas volaban por doquier Q, Q, ¿qué es esto? Guwup El ángel de alas negras habló con dificultad al tiempo que vomitaba sangre Después de que tras unos segundos lograra reincorporarse con mucho esfuerzo Nunca había visto tal arma sagrada, Guwup Siguió hablando mientras estaba arrodillado sobre una pierna y viendo a la espalda con ojos llenos de rabia Pe, 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 pero aún así no pienso dejarte con vida, Guwup Eres una amenaza aún más grande de lo que creía Dicho eso, el caído se levantó como pudo y volvió a crear una lanza de luz más grande que la anterior Urraca, ¿hablas en serio? Dante alzó ambas cejas y colocó su mano izquierda en su nuca Apenas coloque como 20% de fuerza en ese ataque, ¿y crees poder vencerme? Si que tienes un ego enorme, HMMMM ¿Qué te parece si intentas pegarme aquí señalando su trasero al final de su comentario burlón? El mestizo se rió entre dientes y después adquirió una postura de combate otra vez Una fracción de segundo más tarde, cuando el espalda estuvo a punto de enviarle al caído otro puñetazo cargado de energía Detrás del mestizo aparecieron varios círculos mágicos de color rojo, de los cuales emergieron varias personas Hey, ¿quiénes son ustedes? Este es mi siervo y no permitiré que lo dañen Dante miró por el rabillo de su ojo y observó como una rías molesta junto con su séquito habían llegado Tranquilízate Lady Escarlata, yo lo estaba protegiendo Mandándole otra mirada de soslayo, nuestro héroe habló de forma despreocupada y siguió dándole la espalda Pensando en que nuestro héroe se distrajo al hablar con la gremor y Do una psico arrojó su lanza de luz hacia el mestizo Sin embargo el espalda nunca perdió de vista a su enemigo Por lo que notó el ataque de inmediato y con su mano derecha atrapó la lanza Crash Después de agarrar la lanza, el espalda la destrozó y ésta se evaporó al instante Su mano no fue quemada pues su arma sagrada lo protegió del elemento de la luz Ver esa escena provocó en la pelirroja y sus séquitos suspiros llenos de sorpresa Y por cierto, Issei estaba desconcertado ante todo lo que estaba pasando ya que creía que se había vuelto loco En un momento las atiendo princesas, con un tono de voz alterado intencionalmente El espalda les dirigió unas últimas palabras al grupo gremor y antes de volver a ver al ángel caído Urraca, ¿sabes? Después de freírte no tendré quien me pague la reparación de mi gabardina Era mi favorita, ¿tienes idea de lo que me costó? Eh, eh, esto ya es demasiado, me retiro El ángel caído comprendió al fin que no tenía posibilidades de ganar y alzó el vuelo Mientras un círculo mágico se manifestó en las alturas, arriba del caído Ah, yo no lo creo Dante cerró su puño derecho y dio un gran salto en dirección al alado Que lo dejó a tan solo unos metros por debajo del caído Espero que quede algo de ti para cocinar después de esto, Ligtining Tusk Duon 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 El espalda impulso su puño hacia adelante y aquellos arces de luz de su sacredgear Golpearon al ángel de alas negras Pero esta vez su ataque llegó tal potencia que en tan solo un parpaleo Convirtieron el cuerpo de Dounasico en miles de pedazos que se volvieron cenizas Ese fue el fin de aquel ángel caído, quien nunca tuvo posibilidades de escapar en esta ocasión Segundos más tarde, el mestizo cayó de pie al suelo mientras un sinfín de plumas negras volaban a su alrededor Ahora voy a apestar a buitre Dante habló con sarcasmo cuando comenzó a sacudirse sus vestimentas intentando quitarse todas las plumas que se le habían pegado a su ropa Luego desapareció su arma sagrada y camino hasta estar frente a la pelirroja y sus siervos a quienes saludo cordialmente con una reverencia teatral La pelirroja junto con los demás seguían asombrados pues este extraño sujeto con gorra, gafas y vestimentas rojas había acabado con un ángel caído en un instante y sentían que su aura era la de un humano portador de sacredgear Gracias por ayudar a mi nuevo siervo, Rias habló con sinceridad y después en torno los ojos Pero aún así, ¿quién eres? Ella junto con su séquito estuvieron a la defensiva por un momento pero ya que no había hostilidad en el hombre de rojo se relajaron y además observaron un agujero lleno de sangre en su abdomen Lady Escarlata, soy un simple contratista, mi nombre no puedo dártelo hasta que haya confianza, el mestizo metió una mano a su pantalón y sacó una tarjeta que le ofreció a la pelirroja Tómala por favor, es mi presentación Rias tomó la tarjeta con cierta desconfianza y luego leyó la información escrita en la cédula De Bill Maikry, la gremor y arqueó las cejas y su cara adquirió una expresión ofendida al leer el mensaje de la tarjeta ¿En serio? El nombre ata en presa insulta a mi hermano al terminar de leer la información, dirigió su vista nuevamente al extraño y preguntó con curiosidad ¿Así que te contrataron para proteger a mi siervo? Entrecruzo sus brazos en lo que continuó interrogando, ¿quién lo hizo y por qué? Mi nombre es Rias Gremoy y este es territorio de mi familia, nosotros debemos encargarnos de los acontecimientos sobrenaturales de esta zona para mantener el delgado equilibrio entre las tres facciones o podría iniciarse una guerra, suspiro con cansancio y se rasco la cabeza cuando sintió que todo esto podría traer problemas inesperados. No me malinterpretes, agradezco lo que hiciste, sonrió sutilmente, pero esto podría empeorar aún más dichas relaciones, Lady Escarlata, haces muchas preguntas, la pelirroja frunció el ceño al escuchar ese apodo. Nunca revelo el nombre de mi cliente, lo único que puedo decir es que es un aliado de tu familia, Dante tomó su gorra con una mano y sonrió irónicamente, y si yo no hubiese llegado, ese joven de allí. Señaló a Yodou quien seguía en el piso. Ya estaría visitando el infierno, el Hades, el Ereim, el cielo o lo que sea, y se y se estremeció y su rostro adquirió un color azul al escuchar eso. Así que como es su siervo, el ataque del cuervo fue una completa falta de respeto hacia su familia, en esa frase el esparda colocó una voz con un tono deductivo, y por lo tanto, duró mucho que vaya a influir en las relaciones de las facciones en esta ciudad. Colocando una de sus manos en su mentón, una expresión pensativa se apodero de su rostro por unos instantes. Supongo la otra facción de la que habla son los ángeles normales de los que me habló Dios, y ahora los demonios buscan mantener el equilibrio. ¿Y desde cuando oíse y es su siervo? ¿Fue por las piezas de ajedrez? La expresión pensativa no tardó en transformarse en un rostro confundido cuando indago todo lo que sabía hasta el momento sobre las facciones y estos demonios. Lady, también puedes contratarme si gustas, para eso es mi tarjeta. La voz del mestizo comenzó a debilitarse y su visión se nubló de repente. ¡Arg! Dante liberó un gemido lleno de dolor y luego se tomó el agujero de su abdomen con sus dos manos. No se había percatado de que ya había perdido mucha sangre a través de la herida. Diablos por culpa de la lanza aún no se regenera completamente el agujero en su abdomen ya era más pequeño, sin embargo, no había sanado en un instante por culpa del ataque con el elemento de la luz. HMMMM, la gremor y rasco su barbilla, ciertamente tienes razón, lo dejaré pasar por hoy, dudo que te contrate, pero solo por si acaso guardaré la tarjeta, ella colocó en uno de sus bolsillos de su falda la cédula. Espero no interfieras con nuestros deberes o tendré que tomar acciones, por cierto. Eso de hace un momento era tu sacred gear. Después de preguntar con curiosidad se dio cuenta de que el mercenario se estaba tambaleando y sujetando la herida de su abdomen con fuerza. Esa herida es grave para un humano como tú. Si no es curada con magia, morirás. Podríamos ayudarte en agradecimiento por haber salvado a Issei y un poco de preocupación se manifestó a través de la voz de la pelirroja. En efecto, ese era mi sacred gear, si uf, Dante suspiró con cansancio y después negó con los dedos. No es necesario que me curen, tengo mis trucos y además debes explicarle a ese joven lo que está pasando, agarrándose el agujero de su estómago con más fuerza, el peli blanco flexionó sus piernas y se preparó para salir de este lugar. Y por cierto, antes de escapar, nuestro héroe hizo una pausa dramática. Tony Regret trabaja para mí y antes de que preguntes dónde está, salió a un trabajo fuera de Japón, pero te manda saludos. El peli blanco sonrió pícaramente y Rías abrió bien los ojos al escuchar eso mientras tomaba el medallón bajo sus ropas con una de sus manos y miraba en dirección a su cuello. Lady Escarlata, Arrivederci. Dicho eso, el esparda se convirtió en un borrón rojo usando su velocidad divina y desapareció de la escena. Espera. Morirás. Rías extendió sus manos para agarrarlo pero fue muy tarde. Luego, después de observar con preocupación el charco de sangre que había dejado en el suelo del parque enfocó su vista en Juto. Iba, pudiste verlo. Síguelo, esa herida no podrá sanar. La pelirroja ordenó con una voz mezclada con mandato y angustia a su caballero, pues el hecho de que el extraño mencionara a Tony hizo que se preocupara instintivamente por el estado de salud de este nuevo aliado. A duras penas logre verlo Bouchou, pero lo intentaré asintiendo a la orden de su ama, el rubio desapareció del lugar usando su velocidad. ¿Cómo es que un humano es tan rápido lagremor y se preguntó a sí misma mientras fijo su vista en dirección a los edificios cercanos del parque donde fue Juto en búsqueda del hombre de rojo? Un rato pasó y el pelirubio buscó entre los edificios el rastro de sangre que había dejado inicialmente nuestro héroe, sin embargo no logró encontrar al mestizo, quien lo estaba observando desde el techo de una edificación cercana. Dante había roto un pedazo de su gabardina y tapó no su herida con el trozo de tela, con lo cual evitó que se le siguiera escurriendo sangre como una manguera. Buena velocidad Kid, pero te falta un poco más de entrenamiento nuestro héroe susurro y luego se tomó la cabeza al tiempo que comenzó a reírse en voz baja por su comentario. Ja ja ja, jamás pensé que yo diría eso, sonrió irónicamente cuando su carcajada al fin culminó, bueno, después de todo nunca esperé que tuviera que esforzarme y entrenar en esta época para volver al nivel que tenía casi al final de la fiesta de Techmen y Gru, aunque aún me falta para que regrese mi verdadero poder, sostuvo su mentón con una mano y miró con curiosidad una de sus palmas. Es curioso, pensé que mi fuerza regresaría más rápido se rasco la cabeza y que esperabas, apenas y entrenas. Aunque también me llama la atención ese hecho, ¿a qué te refieres? Después te explico, de momento no entenderías cómo funciona la transmisión del poder de un alma en un nuevo cuerpo Dante alzó las cejas y decidió no interrogar más a Narasinja, quien parecía saber un poco más acerca de las resucitaciones. Posteriormente nuestro héroe se alejó y al llegar a la esquina superior de un callejón, tropezó y cayó sobre un basurero abierto, por lo cual quedó cubierto de basura y desperdicios. Luego liberó un poco de su poder demoníaco y su herida cerró tras unos segundos. Ya recuperado, salió del basurero, se quitó una cáscara de banana de su gorra y se sacudió la basura de sus vestimentas. Olía horrible como a perro muerto, pero parecía no importarle. Tilde por un momento pensé que no regresaría mi riñón, ja, debo evitar la luz, supongo que el viejo estilo tampoco funciona en ángeles caídos teniendo en mente eso, emprendió el rumbo hacia su casa. ¿Cómo puedes llamar viejo estilo a dejarte atravesar por lo que sea? Cuando me creen muerto y me levanto, los deja con una cara que no tiene precio sonrió, Dante se río entre dientes al responder la queja de Buda. Minutos más tarde, al fin llego a su casa y entro por la ventana de su cuarto. Luego se quitó su ropa y la guardo en una bolsa negra para después tirarla a la basura. Qué bueno que no mande a hacer solo un conjunto, ZZZZZZZZZZZZZ al caer dormido en su cama arrojó un último pensamiento cuando comenzó a recordar todas las gabardinas y ropas rojas que guardaba en el fondo falso de su closet. Mientras tanto, Yuto regresó con su presidenta y de forma apenada le comentó que no logró encontrar al hombre de la gorra. La pelirroja solo pudo desear que ese extraño estuviera bien ya que algo en el fondo de su corazón le decía que era un verdadero aliado y tal vez un futuro amigo. También se le había pasado por la cabeza invitarlo a pertenecer a su séquito, por lo que luego de suspirar con frustración, le ordenó a los demás a regresar a sus hogares mientras que a Issei le comentó que no dijera nada de lo que ocurrió hoy, ella el día de mañana le explicaría todo en la escuela. Todos desaparecieron por círculos mágicos, excepto el castaño que se fue caminando a casa sin tener idea que rayos acababa de pasar. Al día siguiente, en la academia Issei estaba intranquilo pues se había encontrado a Rías en las escaleras la cual le mencionó que enviaría un mensajero a su clase. Posteriormente apareció que iba en el salón y mientras fue rodeado por mujeres que le preguntaron si saldría con ellas llegó hasta el pupitre del castaño. Hola, vine por parte de Rías Gremor y Senpai, ¿podrías por favor acompañarme al club? Amablemente el pelirubio preguntó a Issei quien se levantó de su asiento y comenzó a seguirlo. Vaya Issei, tal vez te hagas popular si lo acompañas, después de todo es el príncipe de la academia, burlonamente nuestro héroe habló cuando colocó sus pies sobre la paleta del pupitre. Espero no le pegues lo pervertido al escucharlo, Yodou sonrió forzadamente y continuó siguiendo a Kiba. Ese día la vida del joven del cabello castaño tomaría un rumbo inesperado y sin saberlo nuestro héroe peliblanco participaría en estas nuevas aventuras junto con su amigo. Serían fiestas locas por venir.